El astro brasileño Pelé, considerado por muchos uno de los dos mejores futbolistas de la historia, apareció en silla de ruedas durante el sorteo del Mundial Rusia 2018. Con 77 años, el campeón del mundo en tres ocasiones con la selección de Brasil lidia desde hace varios meses con problemas en la cadera. Sin embargo, varios exfutbolistas y corresponsales que estaban en Moscú este viernes quedaron sorprendidos al toparse con la imagen de Oaria y en una silla de ruedas, según recoge Infobai. Tengo la cadera operada, creo que no podré jugar el próximo partido, había bromeado Pelé el pasado 16 de junio en un acto de la FIFA, donde se mostró con un bastón. En abril de 2016, Edson Erentz Donacy Mentou, Pelé, contó que fue víctima de un error médico durante la cirugía en la cadera a la que fue sometido en 2012. Señaló que la intervención que recibió no calcificó debido a que los doctores brasileños tan solo utilizaron un tornillo para sujetarla, ocasionando que los dolores prosiguieran. De todas formas, el brasileño ha sido sometido a varias operaciones en los últimos años. En una ocasión fue debido a una descompresión de raíz nerviosa en la columna, y más tarde fue operado de la próstata y estuvo en terapia intensiva. A pesar de los problemas de salud, el brasileño vaticinó que estará vivo hasta los 100 años.